hola hoy vamos a ver cómo grabar un sonido en el ilmi 9 para hacerlo tenemos que encontrar en la aplicación grabadora para empezar la grabación hay que pulsar aquí os recomiendo esperar un segundito antes de empezar a hablar y ya la grabación se ha empezado para pausar la grabación hay que pasar aquí a ese botón rojo para volver a grabar pulsamos aquí otra vez es muy simple y para guardar la grabación podemos pausar y después pulsar a ese botonito a la derecha o simplemente pulsar aquí cambiamos el nombre guardamos y aquí aparece la lista de las grabaciones vamos a ver os recomiendo esperar un segundito antes de empezar a hablar y como podéis ver todo funciona sin problemas es todo muchísimas gracias por ver el vídeo i CC por Antarctica Films Argentina